María, cuéntanos dónde podemos verte ahora mismo. Bueno, pues esta noche me podéis ver aquí porque estamos nominados con el caso y estamos haciendo una obra de teatro que se titula Te he dejado un pollo en el horno, una comedia muy divertida que además la he escrito yo, es mi tercera obra como autora y estamos por España, hemos ya debutado el sábado pasado en Alpedrete y bueno, vamos a hacer Motril, Ronda, Picasen, Santa Pola y donde queráis que vayamos, vamos. Bueno, pues espero que tengáis mucha suerte, con el caso, no ha renovado por una segunda temporada, ¿cómo lo habéis vivido? O sea, sí que teníais esperanza de que pudiera haber más. Pues sí, además no sé si esta noche nos dan el premio, sería la primera vez que yo trabajo en algo que le dan un premio póstumo, porque vamos, la serie está ya... ¿Se podría resucitar si ocurriera eso? Ojalá, porque la verdad es que el equipo era maravilloso y ha sido una experiencia muy bonita, muy bonita y al público a lo mejor no hemos tenido tanta audiencia como... Pero ha gustado. Sí, ha gustado mucho, los fans eran fieles. ¿Están de moda ahora los reencuentros? ¿Cómo vivirías un reencuentro de Hospital Central? Bueno, es que fíjate tú que en la obra que estoy haciendo estoy con Marisol Rolandi, que era Teresa de recepcionista, aparte de otra actriz, María Rosa del Valle, estamos Marisol Rolandi y yo, o sea que como hermanas, muchos años trabajando juntas y salvando vidas. ¿También salváis vidas en la obra? No, en hospital, aquí ya no. Lo que pasa es que en hospital decíamos, mejor que no te pongas enfermo, la broma no me la hagas. ¿Y la que se avecina? ¿Habría una puerta abierta ya que hay tantas idas y venidas en esa serie? Ah, no sé, eso habría que preguntárselo a los productores. ¡Gracias! ¡Gracias!